Hola que tal amigos, pues por fin tenemos ya el tan pedido número 5, video número 5 de la parte lectora de español pero no solamente es el 5, también es el 6 y el 7, o sea que con este terminamos ya por fin toda la ya completa y bueno, antes de ir a los saludos quería platicarles rápido que voy a ir a Mazatlán en los próximos días así que quiero pedirles de favor a los que son de Mazatlán que aquí en los comentarios me recomienden lugares a donde ir a comer rico y que no sea muy caro, se los voy a agradecer mucho y otra cosa, no los había invitado en todos los videos, no los había invitado a mi Instagram se llama Omar Temáticas, denme follow ahí y por supuesto que los que aún no se han suscrito suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse aquí a YouTube bueno, ahora sí, vámonos con los saludos, saludos a Rubí Carreño de Cuauhtémoc, Chihuahua donde se dan las mejores manzanas Zagara Inosuke, también saludos Mr. Chochi 829 de Ensenada Jorge Ramos, a él le manda saludos Enrico G11 Fabio Escobar de Tuxtla Gutiérrez Jesús Mizraín Iván de Guadalajara Adrián Martínez de Querétaro Yaniro MP Majo Mejía de Michoacán Tony YT de Tlaquepaque Ormix DM de Tuxtepec, Oaxaca Rocky FF Él nos invita a visitar su canal, así es Rocky R-O-C-K-Y Espacio FF Alan Pérez de Chiapas Juan Zum G.B. de Ciudad Victoria Omar Soto de San Quintín Jax GG Tiana Wolfi Jorge Cameras de Tuxtla Gutiérrez Él es amigo en Instagram Ya vi tus fotos que eres un gran portero Sigue así con ese talento, te felicito Jessica García de Villahermosa Isaac Misael Aranda de Jojutla, Morelos Estefano de Cuernavaca Leonardo Sánchez de Tijuana Y Anaí Jiménez También Alan Alexis de Mexicali Saludos Y él nos invita a visitar su canal de videojuegos Que es S-H-E-R-I-K-E-N-U-V Rubí Sánchez de Mazatlán Y Axel de San Luis Potosí Saludos a todos ustedes Y a todos los demás que nos están viendo Y que nos han estado siguiendo Y han estado estudiando Éxito en su examen a todos Vámonos ahora sí pues A ver el video de la parte 5, 6 y 7 Muy bien, la parte 5 dice Infiere el significado de las palabras y las oraciones Empleadas en un texto para comprender su finalidad Y lo primero que nos viene es un escrito Que yo les recomiendo dos cosas Uno, que lo lean Tanto aquí en el ejercicio como en los exámenes Con mucho cuidado Meditándolo, reteniéndolo más que puedan Y este Para que no lo tengan que leer muchas veces Y así aprovechen el tiempo que les dan en el examen Y la otra Que lean las instrucciones que vienen después del texto Antes de leer el texto Por ejemplo, en este caso Y en otro caso más adelante Resulta que cuando terminas de leer el texto Te dice Subraya O otra instrucción Y te tienes que regresar a volver a leer Entonces para que no te suceda Checa bien después del texto A ver si hay unas instrucciones Para que desde la primera vez que leas Este Lleves a cabo esas instrucciones Bueno Este texto Se llama Continuidad de los parques Y a mí me gustó mucho Porque sorprende mucho al final La forma en la que te envuelve Y lo que descubres en el texto Pues sí es sorprendente La verdad Es algo Pues muy interesante Que en una sola cuartilla Te envuelvan de esta manera Y te sorprendan de esta manera Y bueno Lo que piden en las instrucciones Después Al terminar el texto Es que Subrayes las palabras Que a ti no Se te hacen familiares Yo lo que subraye Fue a parcerías Que viene aquí Subraye Arrellanado Que está aquí Aquí abajo Subraye Sordida Subraye Restañaba Y furtivos Y furtivos Y luego Acá en esta parte Subraye Parapetándose Setos Y malva Y luego Dice que esas palabras Las escribas aquí Y escriba su significado Entonces yo te voy a leer Ya te dije que subraye Ahora te voy a decir El significado de cada una A parcerías Son rentas O arrendamientos Arrellanado Es a gusto Cómodo Sordida Es sucio O malicioso Restañaba Es detener El curso de un líquido Por ejemplo Si te está cayendo Una gotita de sudor Y la detienes así Con tu dedo Lo que estás haciendo Es restañando el sudor Parapetándose Es resguardándose Setos Son cercas De palos O varas Entretejidas Malva Es una florecita De color violeta Claro Pero aquí En el contexto Del escrito Es el color De esa florecita Porque dice algo así Como el crepúsculo Malva O el atardecer Malva Algo así dice Y entonces se refiere Al color violeta Claro O sea Malva es un color Violeta claro Bueno Vamos aquí enseguida Y luego dice Responde las preguntas Del siguiente cuadro Cuál es el tema Del texto Yo le puse La continuidad Entre el mundo Del lector Y el de la Y el de la lectura La continuidad Entre el mundo Del lector Y el de la lectura ¿Por qué? Porque este cuento Te habla de una persona Que está acomodada En un sillón verde Y está leyendo Una novela Entonces lo que Está leyendo Es de una mujer Y su amante Que están planeando Matar a una persona Y luego La mujer se va Cuando el amante Se dirige A matar a esa persona Y resulta que Cuando llega el amante A matar a la persona Llega al sillón verde En el que está El lector O sea Son dos mundos Que se unen Está la persona Leyendo una novela Y lo que está Leyendo en la novela En realidad Está sucediendo Y por atrás Llega el asesino Que él está leyendo En la novela Por eso se me hizo Muy padre Y entonces El tema es La continuidad Entre dos mundos Ficticios El del lector Que está en el sillón Y el de la novela Que está leyendo Y se unen En un momento Eso le puse yo Bueno O sea Se los explico Pero en concreto Le puse La continuidad Entre el mundo Del lector Y el de la lectura El texto Es escrito En prosa O en verso Y por qué En prosa Porque no hay Un ritmo Y una métrica Los versos Llevan un ritmo Y una métrica Como O sea Suenan Rítmicamente Y esto no Esto es un Texto seguido Cuál es la Intención Comunicativa Del autor Centrar al lector En los dos mundos Que al final Convergen O sea Nos empieza a describir Para que nuestra mente Esté centrada En ese mundo El del lector En el de La mujer Y el amante Y esos dos mundos Después Se unen Pero la intención Es llevarnos A esos dos mundos Cuáles son Los personajes Principales El lector La mujer Y el amante En donde Se desarrolla La historia En una finca Con un parque De robles A qué tipo De texto Corresponde La lectura Es una narración Y Y dentro De Lo narrativo Es un cuento Subraya La Estructura Del texto Como se te Indica Dice Dice que si el inicio Es de color azul Esto es de acuerdo Como tú te lo imaginas En las descripciones Que están dando Entonces por ejemplo Te hablan del sillón verde Al principio Entonces a mí me parece Que el inicio es verde Porque también dice Que se asoma por la ventana Y ve los robles Entonces Es verde Y luego Casi al final Te describe Lo del Lo del atardecer Y que está oscuro Y así Entonces al final Es oscuro Es digamos Gris o negro O violeta Y Y ninguna de esas dos opciones Viene Porque dice Y si suave El inicio es de color azul A mí me pareció Que el inicio Es de color verde El nudo es de color verde A mí me pareció Que no Que el inicio Es del color verde Este El clímax Es de color rojo A mí me parece Que sí Porque empieza A ver El atardecer Y la sangre Que al amante Le está corriendo Por la cara Y que no para Porque incluso Se mete a la casa Del lector Y dice Que la sangre Sigue corriendo Y que la mujer Con sus besos Trata de detener Esa sangre Entonces está Todo pintado de rojo El clímax Del cuento Y luego dice Desenlace De color naranja No me parece Porque ya El desenlace A mí me parece Más oscuro Porque ya pasó El atardecer Y todo Entonces yo Subraya Inciso C Clímax De color rojo Por cierto Que dos personas Me han dicho Que hablo mucho Pero de muchos Que han visto el video Este Pues no lo dudo Que algunos piensen así Pero pues Brínganselo Yo hablo mucho Porque trato De explicarles Porque el chiste No es nada más Darles las respuestas Sino explicarles Para que ustedes Desarrollen Alguna habilidad Analítica Y la utilicen En el examen Bueno En la lectura Pero pueden brincarle Mis palabras O acelerarlo El YouTube Tiene opción De velocidad Más rápida En la lectura Del autor En la lectura El autor Utiliza el modo Discursivo De descripción Identifica El párrafo Y transcríbelo A mí me parece Que donde Donde fue descripción Es donde dice Y sentir a la vez Que Y continúa Hasta bajo Los robles Es en la En la página 77 En el segundo Párrafo Al final Dice Y sentir a la vez Que su cabeza Descansaba cómodamente En el terciopelo Del alto respaldo Que los cigarrillos Seguían al alcance De la mano Que más allá De los ventanales Descansaba el aire Del atardecer Bajo los robles Creo Si tú localizaste Otra parte Donde se utilice Más la descripción Pues pone Esa otra parte Yo puse esa Y luego En el siguiente párrafo Se suprimieron Algunas palabras Sustituyelas Por sinónimos Sin modificar El sentido del texto Yo le puse El cuchillo En vez de puñal Cuchillo Y luego Más delante La tía La libertad Creo que decía Agazapada Yo le puse Escondida Y al final Dice Del amante Como queriendo Retenerlo Y Disuadirlo Decía el original Yo le puse Desanimarlo Luego en la siguiente página Dice Nada había sido olvidado No me acuerdo Que decía El original Pero yo aquí Le puse Pretextos Azares Y luego En el siguiente renglón Dice Tenía su empleo Yo le puse Detalladamente Atribuido Y con eso Terminamos Esa parte Dice Utilizando Antónimos Cambia el sentido De las siguientes Oraciones Había empezado A leer la novela Unos días antes Y yo le puse Había terminado De leer la novela Unos días antes Su memoria Retenía Sin esfuerzo Los nombres Ahí le podemos poner Su memoria Olvidaba Sin esfuerzo Los nombres Y las imágenes De los protagonistas Y las imágenes De los antagonistas La ilusión novelesca Lo ganó Casi enseguida Primero Entraba la mujer Primero salía A la mujer Recelosa Confiada Ahora llegaba El amante Ahora se iba El amante Lastimada Curada La cara Por el chicotazo De una rama Ahí ya dije Los antónimos ¿A qué conclusión Llegas del uso De sinónimos Y antónimos? Mi respuesta es Que los sinónimos Pueden dar permanencia Al sentido De las frases Y te pueden ayudar A entenderlo mejor Por palabras Las que no conocías Y los antónimos Pueden De hecho Cambian el sentido De las frases Siguiente página Dice Se completa El siguiente diagrama Que te permitirá Comparar las características De los sinónimos Y antónimos Sinónimos En significado Yo le puse Que tiene El mismo significado Un contexto Se usa Se usa Para no repetir Palabras O facilitar La comprensión De un texto Ejemplos Cálido Caliente Cabello Pelo Enigma Incógnita Antónimos Su significado Es Que tiene El significado Opuesto Su uso Es para hacer Un máximo Contraste Entre dos palabras Y ayudar A comprender También Y como ejemplos Puse Día Noche Bonito Feo Juntos Separados Siguiente página Estamos en la sección 6 de lectora Dice aquí Que escribamos Los géneros literarios Que corresponden A los textos Entonces Aquí está raro Porque Te ponen estos Como si fueran Opciones Y Y ninguna De las opciones Son los géneros Literarios básicos Los géneros Literarios básicos Son la lírica Que es todo Lo que sea Poemas Canciones Que tenga Ritmo y verso Lírica La narrativa Que es todo Lo que Se ha narrado Que te cuenten Y El teatro O drama Que es lo que Tiene por objetivo Ser presentado Ante un público Entonces es Lírica Lírica No escribo Ahí está Lírica Narrativa Y drama O teatro Ok Ninguna de esas Vienen acá En las que serían Como opciones Este Entonces no sé Exactamente Que pretendían Que escribiéramos Aquí Yo te voy a Poner aquí Abajo Cuáles Pertenecerían A A cada uno De estos géneros Mira Poema Pertenecería A lírico Cuento A narrativa Obra De teatro A drama Leyendas A narrativa Divulgación Científica Narrativa Noticia Narrativa Artículo De opinión Narrativa Crónica Narrativa Acuérdate Narrativa Es todo lo que Te están contando Algo Lírica Es todo lo que Tiene ritmo Verso Y Pues sí Ritmo y verso Y drama Es lo que Está creado Para ser Representado Ante un público Ok Vienen Otro Escrito Que se llama Patio de tarde De Julio Cortázar Que también a mí me parece Que es un cuento Y Dice así Bueno Me lo brinco Dice a Toby Le gusta También está padre Porque Perdón Porque al principio O durante Todo el cuento Parece que te están Hablando De un perro Y en el último Párrafo Te das cuenta Que no era un perro Sino un Muchacho Este Entonces bueno Lo lees Y Vienen las preguntas Dice ¿Qué tipo De texto Literario Corresponde La lectura Sería Narrativo Y es un cuento Lee con atención El texto Y realiza O responde Lo que se te pide Ok Bueno Aquí terminó Este Te voy a decir Cómo identificar Un cuento Un cuento Tiene Personajes Pero principalmente Uno Donde gira Alrededor de ese Personaje Toda la trama Y Hay un escenario Y un tiempo Que se te describe Y Hay metáforas O sea Metáfora Quiere decir Palabras Que en realidad Son otra Porque lo que están Haciendo es Comparando Con otra cosa Ok Son tips Para identificar Un cuento Ahora viene otro Que se llama La oración Del ateo Que es un poema Y este poema Es soneto Los sonetos Tienen Dos estrofas De cuatro versos Y dos estrofas De tres versos Y Lo que te piden Es que enumeres Los versos Entonces aquí a un lado Le pondríamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Van a ser Catorce versos Y del lado izquierdo Vas a enumerar Las estrofas Uno Dos Tres Cuatro Van a ser Cuatro estrofas Y luego vas a separar Por sílabas Cada verso Así como nos decían En primero y en segundo De primaria Así con curvitas Así separas Sería Oye Mi Ruego Tú Dios Que No Existes Y así Así separas Todas Todas Y luego Subrayan Lo que hace Rima Por ejemplo Aquí Tes Con este Otro Tes De acá Abajo Tes Y con este Tes Entonces Existes Vistes Tristes Y luego Jas O Ejas 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 Que sería Quejas Dejas Alejas Concejas Esos Los subrayamos Porque son los Que hacen Rima Y con eso Terminaríamos Este ejercicio Y luego Dice Dice que Completemos En el mapa Las nubes Con los elementos Que identificamos Y simplemente Es reescribir Esto que tienes Acá Ponerlo Adentro De las nubes O sea En el poema Hay estrofas Sílabas Rima Versos Y título Entonces nos ponemos Aquí En las 5 Cuál Cuál es la intención Comunicativa Del poeta En el texto Yo le puse Cuestionar La existencia De Dios Al mismo tiempo Que paradójicamente La afirma ¿Por qué? Porque dice La oración Del ateo Pero se está Dirigiendo A Dios Entonces Los versos Hablan Como si Dios No existiera Pero al Estarle hablando A Dios Pues está Afirmando Que existe Entonces otra vez Cuál es la intención Comunicativa Del poeta Es cuestionar La existencia De Dios Al mismo tiempo Que paradójicamente La afirma Ok El poeta Transmite un mensaje De alegría No De indecisión Tal vez De nostalgia No Y de duda Definitivamente Porque Duda O sea No tiene la seguridad De que Dios No existe Porque se está Dirigiendo A él Entonces Hay una duda Ahí Ok Dice A partir De este Poema Llena el siguiente Cuadro Con las características Que corresponden Únicamente Al texto Lírico Yo subrayé Yo subrayé Las siguientes Bueno Está escrito En verso Definitivamente Sí Y luego Está escrito En prosa No Describe Personajes Y lugares Para situar Acontecimientos No 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 Describe Transmite Los sentimientos Sensaciones O emociones Del escritor Sí Tú puedes ver Los sentimientos Del escritor Es un texto Que cuenta Una historia Pues si la cuenta No la narra Pero si entiendes Tú una historia Como saben Puedo equivocarme Este Ustedes valoren Mis respuestas Puede ser Que esté Errando en alguna Tiene narrador No tiene Tiene la intención De usar lenguaje Connotativo Yo digo que sí Ya explicamos En el video anterior Que es el lenguaje Connotativo La anécdota es larga No Presenta manifestaciones Culturales Sí Ya con el hecho De estar hablando De Dios Ya está hablando De cultura Se presentan A múltiples Interpretaciones Se prestan A múltiples Interpretaciones Sí Yo puedo entender Una cosa De lo que estoy leyendo Y tú puedes entender Otra Porque no es un texto Objetivo Es un texto Basado En ideas Personales En sentimientos Personales Por lo cual Tú puedes entender O sentir Algo diferente A lo que yo Entiendo y siento Entonces eso Es lo que yo Subrayé Siguiente Dice Características Del poema Yo le puse Número Original No Los versos Se agrupan En estrofas Número Tres Tiene rima Que quiere decir Que los sonidos Al final De los versos Coinciden número 4 utiliza adornos en las palabras y número 5 las sílabas están medidas porque los versos llevan métrica no puedes poner el número de sílabas que se te antoja en cada uno sino debes de cuidar que sean similares a los demás y luego dice completa los siguientes espacios yo lo completé así dice en el poema la oración del ateo del autor Miguel de Uramuno quien escribió el poema con la intención de usar un lenguaje irónico ahí es importante irónico porque es una ironía que esté diciendo oración del ateo para empezar ahí porque un ateo no haría una oración es una ironía presenta una estructura textual de 14 versos y 4 estrofas en el verso ese es el verso que yo creo que es tú analízalo oye mi ruego tú Dios que no existes podemos decir que el escritor se dirige a Dios para transmitirnos el siguiente mensaje yo creo que el mensaje es Dios existe porque al dirigirse a él aún diciendo que no existe en algún lado de algún modo lo estará escuchando porque si no pues para qué se dirige a él y terminamos esa página y terminamos la sección 6 vamos a la sección 7 dice que entiendes por ciencia ciencia es saber es un conocimiento objetivo y comprobable verificable donde es común encontrar los textos de ciencias en libros y revistas especializados en periódicos también cuáles textos de divulgación de divulgación conoces para empezar la enciclopedia creo que puede ser el diccionario y periódicos revistas y libros o sea que es un texto de divulgación es el medio por el cual los científicos hacen llegar su conocimiento a la gente en general y luego viene que escribamos a un costado de la parte estructural que caracteriza cada uno de los siguientes elementos ok yo le puse en introducción te contextualiza en el tema a tratar desarrollo amplía y detalla la información conclusión cierra el artículo resumiendo o reflexionando sobre el tema tratado señala con una equis las características que corresponden al artículo de divulgación científica fíjense transmite conocimiento especializado describe a los personajes no la información debe ser verificada y comprobada presenta juicios de valor no juicios de valor son interpretaciones personales no la ciencia debe de ser dura no importa cómo la interprete quien sea debe de tener datos duros comprobaron les por quien sea utiliza un lenguaje específico y objetivo sí entonces fueron la primera la del medio y la última ok lee con atención el siguiente texto y da respuesta a lo que se solicita desarrollan un análisis de sangre para detectar el cáncer en su etapa temprana y fíjate cuando lo terminas de leer acá vienen otras instrucciones subraya las ideas principales de cada párrafo por eso te digo que que antes de leer primero leas lo que dice después para para que no tengas que releerlo bueno yo les voy a decir que subraya yo subraya detector proteína sangre impregnada en las células sanas y tumorales científicos y médicos little rock en arkansas y luego subraya todos estos tres renglones completos y luego esté el cáncer en nuestro cuerpo entre más tiempo esté el cáncer en nuestro cuerpo y luego subraya sistema de detección temprana subraya evitando subraya metastásico 100 dólares células hepsin tipo de cáncer esto lo subraya pero después me di cuenta que no era tan importante próstata mama ovarios y endometrio y finalmente esto que está aquí historial médico familiar y luego dice que con lo que subraya te hagas un resumen entonces les voy a leer mi resumen científicos y médicos de little rock en eeuu descubrieron una forma de detectar tempranamente cáncer por medio de un análisis sanguíneo en el que detectan células que llamaron hepsin el costo de esta prueba será de 100 dólares eso es lo que yo escribí como resumen dice relaciona de acuerdo al párrafo 7 la palabra con su sinónimo correspondiente entonces yo le puse detectar identificar aquí le puse y luego invasivo agresivo patología afección pruebas examen entonces me quedo de a nada b nada c y luego dice analiza el siguiente párrafo y anota en el recuadro por qué para el doctor blake johnson es importante la detección de la enfermedad en estado vulnerable y nos repite un párrafo que ya venía en el texto entonces yo la respuesta aquí que es un análisis de lo que dice este párrafo le puse para poder atacarlo identificarlo detenerlo antes de que cause daños mayores qué modos discursivos predominan en el texto ahí lo de los modos discursivos están pues es un tema extenso que lo busqué yo no tengo un libro de español yo espero que tú sí lo tengas este pero lo que vi es que los modos discursivos pues es la intención que tiene el autor en diferentes porciones del texto y pueden ser amplificación comparación definición demostración detallar sintetizar ejemplificar enumeración introducción contraste conclusión y recapitulación entonces de todos esos los que yo creo que que más aparecieron en el texto son pues obviamente la introducción la definición la amplificación y detallar ahora cómo los identificas pues por la intención comunicativa del autor o sea qué intención tenía introducirte y luego qué intención hubo definir qué era esa prueba y luego qué intención había amplificar la información darte más detalles detallar y creo que fue en lo que se le fue todo el texto ok y luego aquí dice que de estos modos discursivos que nos ponen aquí le pongamos a un costado qué intención hay cuando 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 el modo discursivo es de causa te los leo cuando es de causa la intención es explicar los motivos o circunstancias que provocan determinada situación cuando es defecto la intención es explicar las consecuencias provocadas por cierta situación cuando es de problema la intención es detallar las características del tema a tratar cuando es de solución es explicar una alternativa de respuesta al tema central cuando es de concepto la intención es hacer comprensibles términos o palabras que pudieran ser complicados o inusuales y cuando es de ejemplo es demostrar o ilustrar la idea principal última página completa el siguiente esquema de acuerdo a lo aprendido con los textos manejados lo que yo me imagino que piden es que escribamos qué es la estructura de un texto qué es las características de un texto entonces la estructura es la secuencia que debe llevar un texto introducción desarrollo y conclusión principalmente las características son los detalles que conforman los diferentes tipos de texto o de escrito la idea principal es la idea medular del escrito la idea secundaria son ideas que refuerzan o detallan a la principal modo discursivo son las diferentes intenciones que el autor tiene durante porciones de su escrito resumen es un extracto esencial y fiel de un texto original sinónimo es una palabra idéntica a otra que la puede sustituir para facilitar la comprensión de una frase completa interpretación es el modo en que el lector comprende o asimila el escrito bueno con eso terminamos y bueno como les decía suscríbanse 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 síganme en instagram se llama omartemáticas saludos a todos éxito a todos y pues me ha dado mucho gusto compartir con ustedes todos estos videos toda esta comunicación que hemos tenido el saber de tantos de ustedes que tienen ganas de salir adelante que buscan cómo superar cualquier obstáculo que presentó la pandemia y todas estas situaciones los aprecio mucho de verdad aunque no conozco sus rostros ni nada con los puros escritos y la comunicación poca que tenemos les he ganado mucho aprecio y bueno entonces hemos terminado la guía los saludo les mando un abrazo y todo el éxito del mundo no solamente en este examen sino siempre toda su vida saludos a todos 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 saludos a todos